Bien mis niños, continuamos con nuestra historia de la letra I. ¿Se recuerdan que íbamos a ver el textito? Yo lo leí primero para que veas cómo se debe leer y entonar. Ahora lo vamos a leer juntos, listos, preparados, ya. Dice así, luego de almorzar, Paula y Andrés fueron a conocer la iglesia de Tortugas. Paula nunca había visto una iglesia en la playa, por lo que le pareció una muy buena idea. En la noche conocieron a Isabel, la vecina de la tía Eli, quien les dijo que al día siguiente podían ir en un bote hasta la otra playa llamada Los Chimús y en el camino parar en una pequeña isla para almorzar. La tía Eli planificó todo y les prestó un inflador para inflar los flotadores y bloqueador solar para protegerse del sol. Los exploradores se fueron a dormir imaginando cómo sería su próxima aventura en la playa Los Chimús. ¡Mira! ¿Ves ahí encuentras las palabritas iglesia? Si las encontraste ya eres un genio. Dime, ¿encontraste la palabrita isla? ¡Wow! ¡Sí! ¡Eres un campeón! Y ahora, ¿encontraste la palabra inflador? ¡Chachachachón! El que la encontró es un súper archimegagenio. ¡Muy bien, mis niños! Ahora vamos a continuar con la página. Volteamos a ver hasta la página. ¡Ay, disculpen! Página 28. En esta página vamos a trabajar las sílabas. ¿Que se recuerdan que trabajamos con la letra A y la E? ¡Uy! Súper, súper sencillito. No te vas a confundir con lo decorrítmico que acabamos de hacer. Esto es separar la palabrita. Es decir, ¿en cuántas sílabas se separa una palabra? Por ejemplo, tenemos ahí IGUANA. Lo vamos a hacer con besitos, ¿ya? ¿Qué les parece? IGUANA lo vamos a separar. A ver, dice IGUANA. ¿Cuántos besitos di? Tres. Tres besitos. Tres sílabas tiene la palabra IGUANA. A ver, la palabra IGLESIA. I-GLE-SI-A. ¡Muy bien! ¿Cuántos besitos di? Tres. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Entonces escribo tres en este casillero. Inflador. ¿Cuántas sílabas tendrá? Isla. ¿Cuántas sílabas tendrá? E. Impresora. ¿Cuántas sílabas tendrá? Te ayudo con impresora. Dice I-PRE-SO-RA. ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Cuatro! Y ahora sí, pasamos a nuestro eco rítmico. Míralo. Aquí está. Este es nuestro eco rítmico. El que hace un momento te lo enseñé. Y es muy sencillo y lo vamos a hacer así. Dice. Solamente lo vamos a hacer por estas primeras veces con las palmitas. ¿Está bien? Pues vamos a comenzar. Dice. I de isla. Un, dos, tres, va. I, 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 I. Muy bien. I de iglesia. Un, dos, tres, va. I, 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 I. I de ICHU. Un, dos, tres, va. I, 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 I. I de iguana. Un, dos, tres, va. I, 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 I. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora pasamos a las casitas. ¡Oh! La estructura de las palabras. Mira. Ahí te dan una ayudita. En la configuración de la palabra te dan una pequeña ayudita para que veas que cada palabrita tiene su casita. Mira. Hay algunas que tienen sus chimeneas. Y otras que tienen sus sótanos. Es decir, se van hasta abajo. Mira, mira. Inca se va hacia arriba. Tiene una chimenea. Imperdible tiene su chimenea, dos chimeneas y tiene su sótano. ¿Viste? Iglesia tiene sus chimeneas y tiene un sótano. ¿Te das cuenta de la forma de cada una de estas palabras? Esas son sus casitas. Esas casitas son las llamadas configuración de las palabras. Es decir, hacia dónde va cada letra. Hay algunas que se van hacia arriba y otras que se van hacia abajo. Y con esto te ayudan más a unirlas. Mira. Vamos a comenzar. Primero vamos a leer. ¿Qué dice aquí? Inca. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Imperdible. Maravilloso. ¿Qué dice aquí? Iglesia. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Ichu. ¿Qué dice aquí? Ingeniero. ¿Qué dice aquí? Impresora. ¿Y qué tengo que hacer, Miss? Unir. Tienes que unir las palabras que son iguales y que tienen la misma casita. Es decir, la misma configuración de la palabra. Comenzamos por uno, ¿ya? A ver, yo te voy a ayudar con solamente dos. Con impresora y te voy a ayudar con imperdible, que son las más largas. Comenzamos con imperdible. Imperdible. Vamos a hacer, a ver. No, Miss. Ahí dice Inca. No es imperdible. Vuelvo a mi lugar. No, Miss. Ahí dice Ingeniero. Muy bien. Bien. Imperdible. Encontré su casita. Mira, encontré la casita que es igual, igual al de ella. Y la última con la que te voy a ayudar es con impresora. Muy bien. Tenemos aquí impresora. Y ahora vamos a llevarla hasta su casita. No, Miss Ingeniero. La, 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 la. La, 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 la. Sí. Impresora. Muy bien. Son iguales. Listo. Solamente tienes que unirlas. Súper facilísimo, ¿verdad? Es una papayita este trabajito. Siguiente. Mira. Ahora tienes que buscar la forma de su casita. La forma de la casita. Te voy a dar un secreto para que tú lo hagas más rápido. En tu casita vas a repasar la casita de cada palabra con color azul. ¿Ok? Con color azul. Entonces, repasas cada casita con color azul. Y después vas a buscar ese modelo de configuración de la palabra aquí en el medio. Por ejemplo, mira. Inca es la forma de su casita. Y encontró su casita. Y ahora tiene que buscar otra palabra igual, pero con otro tipo de letra. Mira. Inca. Que es la letra script. ¿Ves? Las dos entran dentro de esta casita. Ahora buscamos, por ejemplo, la palabra imperdible. Aquí está. Imperdible. Mira su casita. La repasas con color azul. Y busca su casita igual a esta. Yo ya la encontré. Tú la encontraste. Te voy a ayudar. Mira. ¿Son iguales? ¡Sí, Miss! ¿Y dónde dice imperdible? ¿Aquí? No, Miss. Dice ingeniero. ¿Aquí? ¡Sí, Miss! ¡Son iguales! Muy bien. Entonces, uno la palabra imperdible con la configuración de la palabra imperdible y con la otra palabra imperdible escrita en imprenta. ¿Fácil o difícil? ¡Uf, Miss! Una papayita. Listo. Y para finalizar, ahora vamos a buscar en nuestra sopita de letras las palabras que nos indican aquí. Mira. Como están tus primeros trabajitos, te están poniendo las palabras tal cual, en forma horizontal, para que las puedas encontrar. ¡Es una búsqueda! El que lo logra es un campeón. Por ejemplo, aquí tenemos iguana. Y se encontró la palabra iguana. Recuerda que acá las vas a encontrar separaditas. No las vas a encontrar juntas. Por ejemplo, isla. Te voy a ayudar con dos, ¿ya? Presta atención. Isla. ¿Dónde está isla? Aquí. Muy bien. Entonces, aquí donde está la imagen, se ha caído. Tienes que buscar la palabra isla. Y no. Y no. Y no. Y no, 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 no. No, Miss, no. Y sí, 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 sí. Isla. Sí, Miss, isla, solamente que está separadita. Muy bien. La encierro. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Imán. Entonces, voy a buscar. Dice así. A ver, imán. Imán, no. Y no, y, 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 y. Aquí está Miss, aquí. Muy bien. La en, la a y la un. Imán. Sí, encierras imán. Y luego la última, inglesio, que es una papayita que dice nota de lejos. Por favor, hazlo solo. No trabajes con mamá y con papá. Eso lo tienes que hacer solito. Y yo cuando revise tu libro me voy a dar cuenta si te equivocaste. Si hay borrón, es porque lo hiciste tú y te equivocaste. Pero si está perfecto, después vamos a ver en otras sopitas de letras cómo te va. ¿Está bien? Por favor, no te preocupes en hacerlo perfecto, perfecto las primeras veces. Todos nos equivocamos y del error siempre se aprende. Cuídate mucho. Nos vemos hasta el otro lunes. Besos, por favor, mira los videos y nos vemos el día viernes. Cuídate mucho. Adiós.